Cuando los niños hacen, oh, a un ratoncito Cuando los niños hacen, oh, hay un perrito Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver Un lobo negro que da un besito a un corderito Todos los niños hacen, oh, dame la mano ¿Por qué me dejas solo? Sabes que solo no podré Sin ese alguien, ninguno, llegar a ser un hombre Por un muñeco o un robot